Hola a todos, hoy tengo algo que contar que puede que os interese a algunos. Se trata de sacar barras corrugadas que están clavadas en el suelo. He sacado algunas con la máquina grande de tirar, pero he llegado a la conclusión de que es trabajar a lo bruto haciendo fuerzas muy grandes que en realidad no son necesarias. Es más importante tirar recto de la barra, en la dirección de la propia barra, y para eso hace falta más control que fuerza. Por eso lo voy a hacer con este otro aparatito, esta otra viga, que es un tablón en realidad, que vale con una cadena mucho más fina de la que usaba para arrancar tocones, por ejemplo. Y no es necesaria tanta fuerza. Vamos a ver cómo se plantea. Hemos heredado muchas barras de hierro corrugado clavadas en el terreno que han servido en su día de tutores para algún árbol o de tutores para riegos por aspersión y que ahora son un peligro más que otra cosa. Para sacarlas del suelo hace falta o bastante fuerza o bien un protocolo como el que os voy a mostrar. Empezaremos diciendo que no se trata el vídeo de arrancar hierros corrugados de cimentaciones de hormigón, por ejemplo, lo cual no sé si sería posible sin romper absolutamente el hormigón, pero en todo caso este vídeo no trata de eso. Trata de hierros corrugados clavados en un terreno natural. Con la viga grande he sacado a base de fuerza bruta algunos hierros corrugados como este, que mide dos metros y asombrosamente estaba hincado en la tierra un metro y medio. Fue necesario tirar con mucha fuerza para sacarlo y además, como no se tira en la dirección de la barra, pues la barra se dobla al sacarla y queda más o menos inutilizable para otros propósitos en los que haga falta que la barra esté recta. Afortunadamente la hemos encontrado una utilidad, como veis, para sujetar un sistema de riego por goteo, pero sacas la barra con muchísima fuerza y la doblas. Se trata de hacerlo de una manera más inteligente, no más bruta. Bien, la primera parte del protocolo es anegar el terreno donde está clavada la barra. Y vamos a anegar aquí también. Puede dar la sensación de que, como se mueven, sería fácil sacarla, pero la verdad es que ni mucho menos. En este paso intentaremos, con una llave de grifa grande, despegar la superficie de la barra del terreno. Gira un poco. Esto es lo que queremos conseguir. Es una manera muy eficiente de romper el agarre entre la barra y el suelo. Está hecho. Está hecho, pero nuevamente no vayamos a pensar que esto significa que es fácil sacar la barra así. No sabemos cuánto estará de clavada. A esta no hace falta, porque ya, como la doblé al intentarla sacar a fuerza bruta, la doblé y he podido hacer palanca y ya está suelta. Vamos con el tercer paso. Bueno, para atar la barra uso cadena, porque con cuerdas es demasiado débil, se rompen. Hago un lazo a la cadena aquí con un pequeño mosquetón y ato de la siguiente manera. Esto hago así. Y para aquí en medio, meto la barra. Es como un nudo de rozamiento, un nudo de Prusik, pero de una vuelta solo y viene siendo suficiente. Necesitamos algo de desmultiplicación, pero sobre todo necesitamos tirar lo más vertical posible en la dirección de la barra. Gracias. Gracias. Bueno, y se trata de tirar. Esto no tiene mucho equilibrio. Hay que rehacer frecuentemente el nudo de la cadena de aquí arriba para conseguir que cada vez que tiremos sea lo más vertical posible. Quizás salga a mano de sonar. Engaña, siempre engaña. Parece que va a salir, pero más vale terminarlo bien, porque si no te haces daño en la calle. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Bueno, no está mal, era una barra de metro y medio, sí, metro y medio aproximadamente, estaba pintada hasta aquí, es decir, más de un metro. Me pregunto cómo hincaron inicialmente estas barras, profundidades de un metro, un metro y medio incluso. Me sorprende. Así, a mano no sale, desde luego. Vale, saca del primer trozo, lo demás es más fácil. Gracias. 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 Bueno, aquí se ve. Bueno, doblé la barra en su día, intentándola sacar a lo bruto, no pude, con la máquina grande no hice todos los intentos posibles, pero los que hice no resultaron bien, fundamentalmente porque al tirar doblado el rozamiento es mucho mayor. Bueno, pues esto era. Voy a sacar otras pocas barras por ahí si puedo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.